¡Aplausos! Aquel 25 de octubre del 2001, Rubén Darío Jerez estacionaba su vehículo aquí, de contramano. Bueno, en aquel lavadero, por ese entonces, una mañana gris, a punto de llover, quien ve bajarlo a Darío, estuvo 20 minutos, Darío, sentado, como esperando un llamado telefónico que nunca llegó. Después Darío baja de su auto y se traslada a esa roticería donde iba a vender unos productos. Allí se encuentra con un hombre de pantalón azul, de remera celeste, con un portafolio negro. Suena su celular de esta persona, que por entonces no sabíamos quién era. Después se terminó comprobando que era Alejandro Muñoz, de la empresa Comprar. Y le pone el celular en el oído de Darío. A partir de ahí, se van caminando hasta la avenida 27, se suben a un coche azul, y a partir de ahí se pierde toda noción de lo que es Darío. La persona de ahí es de quien lo reconoce, en rueda de reconocimiento, Alejandro Muñoz. Nuestra familia estaba formada por Darío, yo y nuestros tres hijos. Darío era empleado de Arcor, la empresa de golosinas, y a tiempo parcial trabajaba en la financiera Comprar. Yo soy docente, maestra jardinera, y también a tiempo parcial, en ese momento, trabajaba en la financiera Comprar. Darío, esa mañana, una mañana como hoy, un día precioso como hoy, salió a trabajar y me dijo, yo al mediodía vengo a comer con ustedes y los llevo al colegio, a mi hijo más chico y a mí al jardín. Listo. Yo hice todas las tareas de la casa, como la vida cotidiana. Al mediodía, él ya se hacía la hora de almorzar y él no venía, entonces yo le llamo a su teléfono celular y me salta el contestador. Listo, ningún problema. Digo, Darío debe estar con algún cliente. Listo, comimos con Germán, él se fue solito a la escuela y yo me fui caminando al jardín. Bueno, bárbaro, todo el día seguía espectacular así como está hoy. Alrededor de las dos de la tarde se levanta una tormenta. Entonces yo pido permiso al jardín para que me dejen hablar acá a casa y avisarle a los chicos que cerraran las ventanas, porque por ahí parecía como que era una tormenta fuerte. Llamo y los chicos me dicen, mami, papi todavía no ha venido, y nosotros le llamamos a su celular y nos salta el contestador. Ahí yo ya me preocupé porque Darío no era de ser una persona de no avisar, pasara lo que le pasara. Entonces yo ya me puse mal, me puse, digo, Darío, qué raro. Y mis compañeras del jardín, conociéndolo, me decían, pero Vivi, no te preocupes. Darío seguramente, vos sabés cómo es él de gaucho, decían ellas, de solidario, debe estar ayudando a alguien. Digo, pero qué raro, chicas, que no me avisó. Pasado el rato, seguía lloviendo, diluviando, vuelvo a llamar a los chicos y me dicen, mami, nosotros le llamamos a su celular y nos da el contestador. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? Le llamo a Félix, un compañero de él, de Arcor, para saber si Darío había pasado los pedidos, porque si él algo era, era organizado, metódico, y no quería molestar a nadie. Si él se atrasaba en pasar esos pedidos, en Mar de Ajó se les atrasaba la carga y la organización. Entonces le llamo, le digo, por favor, Félix, averiguame si Darío pasó los pedidos a Arcor. Él me hace esa averiguación y me dice, no, Vivi, Darío no pasó los pedidos. Le digo, por favor, vení a buscarme, porque a él algo le pasó. Esto eran las cuatro de la tarde. Pido salir del jardín, mi compañero de mis compañeras me acompaña, vamos a la comisaría, comento, comenta Félix qué es lo que pasa, y salimos a hacer un recorrido por donde yo me acordaba que él ese día tenía que estar. Fuimos para el lado del golf, me dicen, sí, vino acá, estuvo, le pagué, no le pagué, vendió, no vendió, lo que sea. Cuando damos la vuelta yo paso por la sucursal de Comprar, que estaba acá, que era donde yo trabajaba a tiempo parcial, y le aviso a Carlos Ubirol. Le digo, mirá, Darío no aparece, no sé qué es lo que... Yo noté en él una frialdad para mí desconocida. Pero dije, bueno, yo por ahí estoy tan desesperada que, bueno, no todos lo tomarán igual. Él me manda para mi casa y cuando estoy llegando a mi casa, me habla el teléfono celular y me dice, el auto yo lo encontré, trae otra llave. Yo tenía una llave en el mueble, voy, busco la llave, me lleva a mi compañera, y cuando llegamos ya estaba él ahí donde estaba el auto. Bueno, yo desesperada, no entendía nada, yo miraba los edificios, decía, Dios mío, si a Darío lo han encerrado acá, no sabía ni qué pensar. A partir de ahí comienza todo nuestro peregrinar y nuestra angustia de no saber qué era lo que le había pasado y de que todas las cosas se hicieron mal a partir de ahí. El día que Darío desapareció, como Santa Teresita es una ciudad muy chica, enseguida todos nos enteramos y nos pusimos a disposición de lo que necesitara Viviana y sus hijos. El tema es que Viviana no sabía muy bien lo que había que hacer, nosotros tampoco, era la primera vez que el pueblo de Santa Teresita sufría un hecho de estas características. Si bien teníamos conocimiento de los desaparecidos, pero uno lo asociaba con otras cosas, es decir, con temas políticos, con capital que está lejos y que acá nunca iba a llegar ese tema. Pero llegó y nos tomó de sorpresa. Entonces, ¿qué hacemos en una ciudad chica, en un pueblo? Corremos a la casa, en este caso del damnificado, a ver qué precisás, en qué podemos ayudar. Sinceramente hubo todo tipo de ayudas y de ofrecimientos, pero lo que se concretó en forma inmediata es una búsqueda de Darío, porque en ese momento para nosotros seguía siendo, como hasta hoy, un vecino trabajador que conocíamos y que probablemente hubiese tenido un accidente y estuviese tirado en algún lado. Entonces se decidió salir a rastrillar el pueblo. No sabíamos tampoco cómo. Entonces aparecieron los bomberos voluntarios de Santa Teresita, que está integrado también en su comisión por vecinos, y dijeron, nosotros sí, tenemos un sistema. Así que nos convocamos, autoconvocamos todos los vecinos, éramos más de 350 vecinos. Pensá que esto fue hace 11 años, así que había mucha menos población de la que hay hoy y 350 era un número impresionante de gente. En la puerta del cuartel de bomberos se improvisaron mesas, se tiraron papeles enormes en donde había cuadrículas y los bomberos nos organizaron. Después con el correr del tiempo yo me doy cuenta de que se hicieron mal. Por ejemplo, esta persona, Carlos Ubirol, que en ese momento era amigo nuestro y profesional de la abogacía, él dio la orden de que el auto se moviera del lugar, que lo trajeran a mi casa, y entonces allí se perdieron muchas pruebas. Después, la policía. En ese momento, cuando yo fui a hacer la denuncia, me decían que tenían que esperar de 24 o 48 horas para salir a buscarlo. Yo conociéndolo a Darío, para mí yo estaba segura que algo le había pasado, entonces creo que recordar que tomé por el cuello a alguien de la policía para decirle que lo saliera a buscar. No se cerraron los dos lugares donde en el Partido de la Costa pueden sacar a una persona de este lugar. No se cerró el peaje, no se cerró en Mar de Ajó tampoco. La otra posibilidad que tenían era sacarlo por el mar. No hay otra. Después, durante el transcurso de la investigación, que hasta el día de hoy tiene 40 cuerpos, el hilo conductor era la empresa Comprar y la municipalidad del Partido de la Costa en el año 2001. En el año 2001, en la municipalidad de la Costa, gobernaba el radicalismo. Las siete personas que están imputadas pertenecen a ese gobierno municipal del año 2001 y a la empresa Comprar. Jorge Grande era secretario de gobierno de la municipalidad. Daniel López era concejal del radicalismo. Cristian Ibarra era delegado municipal de Mar de Ajó del radicalismo. Alejandro Muñoz era gerente de Comprar la empresa financiera. Carlos Subirol era encargado de la sucursal de Comprar con sede en Santa Teresita. Y después hay dos personas más. Patricia Zanabria, que era una chica amiga de todos estos personajes que trabajaba en la noche. y Gastón Alzugaray, que era, digamos, la mano ejecutora, por decir, de alguna manera, de los trabajos non santos de estos personajes en el año 2001. La causa de Darío Jerez siempre es una incógnita saber cuál fue el móvil. Algunos suponen que es algo que vio o algo que le ofrecieron vender y ya le habría dicho que no. Bueno, la causa estuvo muy bien encaminada desde el principio hasta que aparecieron distintas personas en donde les dijeron... Intentaron desviar la causa en tres o cuatro oportunidades. Poniendo un chico con una discapacidad diferente, llamándolo por teléfono a Viviana diciendo que él había matado a Darío. Se comprobó después que esa llamada se hizo desde una cabina telefónica en la peatonal de Mar de Ajó. Le habrían ofrecido mandar materiales a la casa para terminar de construirse una casa, cosa que ocurrió. Por eso uno de los procesados es el delegado de Mar de Ajó. Después Patricia Zanave, una prostituta que dijo que Darío estaba en una fiesta negra, que se cayó, se golpeó la cabeza y la enterraron en San Clemente. Ahí hicieron un montón de excavaciones que obviamente no iba a llegar a buen fin. Y después apareció el chofer de Jorge Grande que en ese momento estaba en la morgue del hospital de Mar de Ajó en donde Alejandro Magadán, secretario de salud del intendente, en ese momento le hubiera dicho acá tenés un NN, enterraron en Mar de Ajó. También se hizo todas las clases de excavaciones pero nunca se comprobó nada. Siempre aparece un común denominador que Jorge Grande en los entrecruces de llamados telefónicos siempre está él como teniendo contacto. En el caso de Patricia Zanave es llamativo la infinidad de llamadas telefónicos a una empresa que es la raza que usted cuando ingresa a partir de la costa está en San Clemente que era del cuñado del intendente Magadán. La verdad, el caso de Darío Jerez da una cuestión de que se tapó todo a través de los medios. En ese momento el poder era de Jorge Grande uno de los imputados, otro de los imputados, Daniel López era presidente de la bancada de radicales y que tenía muchos contactos con San Pietro porque la mujer de San Pietro era la presidenta del Consejo Deliberante en ese momento. Carlos Mugarza, secretario de Hacienda también del riñón de San Pietro. San Pietro es el dueño de la empresa Comprar donde trabaja Alejandro Muñoz la persona más implicada en esto. Casualmente, hace 10 días cerró sus puertas la empresa Comprar. Después de dos allanamientos que hizo la federal ahí en donde encontró toda clase de irregularidades. Cuando el fiscal eleva a juicio en alí público en 64 carillas pone varias cosas entre ellos que deberían controlar a esa empresa Comprar que estaba todo en negro había cheques de la municipalidad ahí en la caja fuerte cosa que la municipalidad legalmente no puede cambiar cheques en ninguna financiera y también el fiscal Escoda en ese momento hoy fiscal general de Dolores manifiesta que a Darío lo mataron dos o tres días después de desaparecido. A todos los imputados no los hace responsables de la muerte sino de encubrimiento y de tratar de desviar la causa. Sin respuestas no hay justicia y lo que sucede en este caso es que después de 11 años no hay respuestas y no hay una sola víctima no es víctima nada más que Darío Jerez es víctima de la familia víctima y condenada condenada a transitar por los pasillos a golpear puertas de despachos a largas esperas a repetir declaraciones y esta condena también dura 11 años y son víctimas de la inoperatividad del sistema judicial sin ninguna duda. Uno de los implicados es Jorge Grande para ubicar a la gente que no conoce a quien partió la costa en ese momento era secretario de gobierno quien manejaba todo el poder y salvo raras excepciones de algún otro medio dos hablábamos de lo que era la desaparición de Darío Jerez. Jorge Grande era una persona realmente nefasta se mandaba a traer las prostitutas desde Mar de Ajoa hasta San Clemente, su casa era una persona que el señor Luis Sosa un importante vendedor de drogas tenía acceso directo al despacho de él es quien lo contrató para derribarme la torre de transmisión de mi radio contratándolo por 5 mil pesos pero como no le pagó la segunda parte fue a hacerle la denuncia a Dolores hoy por hoy se recuperó este hombre y cuenta todo esto alegremente Jorge Grande es quien manipulaba absolutamente todo contrataba gente para hacerle pegar a periodistas y a gente de partido de la oposición todo esto está en causas judiciales que el tribunal de Dolores siempre cayó y cajoneó y era un personaje que según dicen muchos era parte responsable económica de la empresa Comprar y de los San Pietro hay muchos entrecursos de llamados telefónicos en la causa entre ellos no se entiende como Alejandro Muñoz después de la rueda de reconocimiento ha hecho un crecimiento patrimonial era un simple empleado y hoy por hoy ha comprado una cantidad inmensurable de viviendas algunas de las cuales se empezó a desprender hace años atrás empezó a vender contrató al estudio más caro de la Argentina que es de Burlando un simple empleado contrató al estudio más caro de la Argentina a Burlando uno después cuando corre el tiempo se da cuenta que hay cosas que no estuvieron bien hechas en ese momento realmente a mí me decían señora deje trabajar a la justicia los tiempos de la justicia no son los suyos y yo como como buena docente dando lugar absolutamente a todo lo que me decían en estos 11 años de buscar justicia de luchar de no bajar los brazos y por ahí no bajar los brazos no es este digamos un un valor mío un sino no bajo los brazos por los chicos cada vez que los miro a los ojos digo esto no puede pasar hay que seguir he estado con distintos funcionarios siempre lo digo he tomado un exquisito café y me han servido agua fresca de mineral por supuesto he estado con los distintos ministros de justicia de seguridad de la provincia de buenos aires me han acompañado senadores diputados absolutamente en eso no puedo decir lo contrario pero no ha pasado más que de eso más que de abrazos más que de comprensión y de apoyo últimamente he estado con el doctor Casal hace uno un año un año y medio o más quien se comprometió a bueno a 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 porque se tarda tanto con el juicio y realmente no me cumplió ni siquiera como se había comprometido a llamarme por teléfono nunca lo hizo nunca lo hizo y nunca en la causa consta de que haya un llamado telefónico de Casal para ver qué es lo que pasa con la causa Jerez cuando personalmente me dijo que había causas en el partido de la costa que no le permitían conciliar el sueño realmente creo que soy grande y de los reyes magos ya hace años que no sé que no existen así que no me puede decir que no concilia el sueño por distintos casos que hay en el partido de la costa realmente yo creo que se creyó que que yo no me iba a dar cuenta que me estaban mintiendo una de las personas más implicadas en toda esta causa es Alejandro Muñoz uno de los responsables de la empresa Comprar tres cosas a destacar él manifiesta en la primera y única declaración que hace es que él nunca salió de Mar de Ajó sin embargo todos los empleados de la empresa Comprar dijo que nunca estuvo ese día el segundo dato llamativo es que la antena de su celular da que estuvo aquí en zona centro y el tercero es el reconocimiento en rueda de reconocimiento que hacen que él estuvo con Darío aquí a espaldas de donde yo estoy esas son las tres cosas que a Muñoz lo complican y mucho más allá de su crecimiento patrimonial pero también hay algunas cosas muy raras entre la justicia y la policía a Viviana un determinado día la llama el oficial Danz de apellido en donde le manifiesta que Rubén Darío Jerez era un pirata del asfalto se lo quería comer Viviana pero le dijo bueno ¿cómo es esto? terminó ser que Danz un policía de alto rango no acotejó que era otro Rubén Darío Jerez con otro papá con otra mamá con otro número de documento y las otras dos cosas que llaman la atención que el doctor de Filito fiscal general en su momento en una reunión donde yo estaba presente manifiesta que Darío estaba en Brasil tratando de reconocer a una hija no reconocida por él cuando yo escucho eso la llamo Viviana Viviana se va el otro día a Dolores y le hace salir por mi radio al fiscal general pidiendo disculpas al aire y el otro tema la doctora Hachman que le dice a Viviana en la cara que estaba en Centroamérica disfrutando de unas vacaciones que cuando vuelva Darío le va a pegar unas patadas en el culo porque le hizo trabajar mucho tiempo la doctora Hachman fiscal en ese momento a lo cual Viviana le respondió después de 11 años que la está esperando el culo de ella porque la patada se la va a dar Viviana él de un tiempo anterior a desaparecer él estaba como alerta después uno piensa que claro por ahí él algo lo atemorizaba que no me lo dijo no me lo dijo y una vez yo hablando con Félix Ramírez le decía pero Félix ¿por qué Darío no me lo dijo? y él me dice mira posiblemente si él te lo hubiese dicho vos también en el día de hoy estabas en calidad desaparecida no me lo dijo no me lo dijo no me lo dijo